Hola amigos de Saborizón, bienvenidos a una nueva receta y vamos a continuar con la preparación de tortillas Ya tengo una en mi canal que es tortilla de papas y para hoy vamos a hacer tortilla de verduras Lo podemos hacer en horno o en esta ocasión lo vamos a hacer en sartén Saborizón de mi tierra con Belkis Hernández Brócoli, coliflor, para obtener este verde el coliflor lo tenemos que dejar al dente Vamos a llevar una olla a fuego a lo que el agua ya rompa hervor, agregamos sal y agregamos los brócolis Después de que ya el tallito se lo sienta blandito, en otra taza con agua con hielo lo coloca Para que ya deje de pierda ya la cocción y quede en este punto verdecito y con todas las vitaminas adentro Zanahoria de la siesta cruda, rallada, 100 gramos de crema de leche, 100 de pimentón, 5 huevos, sal, pimienta, mantequilla y aceite Eso es todo lo que vamos a utilizar para nuestra tortilla de verduras Vamos a agregar un poquito de aceite ya que nuestra sartén ha tomado temperatura Agregamos la mantequilla y vamos a esperar que se disuelva un poco Vamos a saltear un poquito nuestra zanahoria Vamos a saltear la zanahoria Y como el tiempo de cocción en el sartén es menos que el tiempo en el horno Para darle un poquito de cocción a la zanahoria Vamos a agregar el brócolis A ver que lo dejamos al dente Y terminamos de dar un poquito más de cocción Y el folio flor Es polvo reales Un poquito de sal Perdón Vamos a polvole un poquito de pimienta Y un poquito de sal Y un poquito de sal Vamos a ver que se cocine otro poquito Los tapamos Y vamos a batir los huevos También le vamos a agregar pimienta Cantidad a su gusto Y sal Ahorita cuando mezclemos todos los ingredientes Rectificamos sal Y vamos a agregarle la crema de leche Vamos a mirar como van nuestros vegetales Creo que le estamos dando un poquito de sellado Y vamos a agregarle la crema de leche Para que Listo Ahora los incorporamos A el bol Vamos a incorporar Al bol Incorporamos al bol Igual Le damos un poquito de aire Para que se enfríe Para ahorita agregar La mezcla de huevo y la crema de leche Vamos a agregar ahora Las julienetas de pimentón Ahora estamos esperando Que esta mezcla Pierda temperatura Un poquito de temperatura Para agregar Huevo y la crema de leche El pimiento no lo salteamos Porque él Es de fácil cocción Y cuando esté En el proceso de la tortilla Va a tomar esta cocción Y listo Con eso tiene Ya Perdida temperatura Nuestros vegetales Le damos Le damos una mezcla Incorporamos Incorporamos Todos los ingredientes Que nada Agregamos Un chorrito de aceite Montamos Todas las paredes De sartén Ustedes se dan cuenta Nos lleva mucho aceite Solo un chorrito Ya Quitamos Todas las paredes Se queden bien untaditas Y Incorporamos Esta mezcla Y Así Va Nuestra Tortilla De Vegetales Dejamos A bajita Temperatura Y Tapamos Y Así va Nuestra Tortilla De Vegetales Como siempre Les Indico Hacer Hacemos Un poquito Para los lados Para que Al momento De voltearla No sea tan peligroso Todos estos excesos Nos podemos Quemar Esperamos Otro Momentico Que seque Otro Poquito Para voltearla Y Vamos a Darle la Bonita Siempre A Limpiar Un poquito De sartén Para si Queda Alguna Algo pegado No se nos vaya A Pegar Por ese Lado Ya Limpiado Al perol Como quedó Muy seco Agregamos Otras goticas De aceite No muchas Otras goticas Poquitas Y Volvemos Incorporar Con Mucho Cuidado Esta Preciosura Aunque no lo dije Al principio Con los ingredientes A mi me gusta Y es opcional Colocarles Unas Tajitas De queso Por encima Ajá Y tortilla De vegetales Volvemos A tapar Acuerde siempre Por favor La temperatura Siempre De estar Baja Muy baja Para que Tome tiempo El huevo De hacer Esta tortilla Y no se nos vaya A quemar Además De seguirnos En youtube También nos pueden Seguir en facebook Envíenme En la solicitud Yo con gusto La voy a aceptar Y si tiene alguna receta Que desee que yo prepare Déjenmelo saber Y yo con gusto La estaré preparando Aquí en nuestro canal Saborizón Muchas gracias Por su apoyo Pues se la puede presentar En su mesa En esta presentación O En esta Con el quesito La que prefiere Estar bien A mi me gusta Esta Saborizón Saborizón de mi tierra Con Belkis Hernández Saborizón de mi tierra Saborizón de mi tierra